La película, la película, la película, la película, ¿no? ¡Pitana! ¡Pitana! que viene conmigo con el apuesto de sol y ya con esos ojos viviendo medio sol ay que cosa me dice mi alma súbete a mi grupo contate que juego cabalgo yo a ti ay que arma agárrate arriba cabalgo barca del lado por allí se ve Madrid ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!